Doctor, buenos días, le hablamos del hospital. ¿Es usted familiar de Gabriel López? Sí, pues ya no. Alex Loar, mi abuelo se llamaba así. Pues ya no. Cuando me gritaban en la calle, feo. Feo es vivir sin usted, papacito. Quiero decirle a todas mis novias que me perdonen. Quiero que me perdonen porque yo no tengo la culpa de ser tan guapo. Mientras tanto, en mi barrio. Clases de TikTok para niñas de 7 a 8 años. Pintaron su puertita para que el milanesito se viera temible. Miedo, terror, susto. La familia perfecta no existe. Es hermosa. Foto para mi novia. Uf, uf. Fiu, 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 fiu. Para mi copa. Déjate de puterías, huasteco. Ya habrá ocasión en que vuelvan a estar juntos tú y tu novio. Y entonces se pongan a hacer las porquerías que hacen. Wee, 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 wee. ¿Y robas muy seguido por aquí, guapo? ¿Está? No, ya valió mal. Mi amigo. Wee, deja de gastar tu dinero en pendejadas. Yo, cállate y ábrele a la luz, por favor. Está bien, puedes dormir aquí Pero solo esta noche Qué tierno Qué tierno Qué tierno A la vi A la van ¿Qué? Carlos, si sales por esa puerta Terminamos ¿Entendiste? Terminamos Capiche Piensa, piensa, piensa Ya está Amor, ¿te puedo preguntar algo? Dime ¿No me amarías aún? ¿Cómo si descubrieras que soy un gusano deforme, verde y baboso? Con un brazo chueco Y que camina como si estuviera electrocutado de otro planeta Que vino a la tierra encubriendo para saber cómo viven los humanos Te amo A pesar de la tremenda tontería que me acabas de escribir Quería saludar Conocí a otra chica, papá Y creo Que ella es la indicada Se llama Lois Es la de la foto ¿De qué me sirve la belleza si no soy feliz? Yo ya no quiero ser guapo Estoy sufriendo mucho Ya no quiero ser guapo Ya no quiero ser guapo Ya no quiero ser guapo No te atrevas a decir Sé que lo vas a decir Tu amorcito Está con otro en esta cuarentena Duele que me lo digas así Cuando te entra la de pre No Pero la de prenderlo Ay papaya de celaya Ay papán Cuando alguien pone Ja 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 En lugar de ja 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 ¿Y por qué hablas en inglés? Qué ridículo Yo La segunda opción de todos Gracias Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Ja 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 ¿Qué tan rudo eres? No lloré cuando mi mamá me dejó por primera vez en el kinder Maestro El necesito Ja 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 Y en otras noticias random Dos Uno Zoom Me ponen un doble tempo Y empezó mi parrapada Para demostrar talento Y una rima de la nada Microsoft cierra Internet Explorer Después de 25 años de servicio Fuiste el mejor descargador de Chrome que he usado Manejar bicicleta a nivel pollito Manejar bicicleta a nivel normal Manejar bicicleta a nivel legendario Super Saiyajin Ultra Instinto Megalodon Ja 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 Le doy dinero a mi mamá para que me lo guarde Mi dinero Olvídame Olvídame Eso es cierto Mamá Me voy al colegio Ok hijo Que te vaya bien Ay que niño tan bueno Al colegio Un manjar Kiko Ratero Don Ramón Ratero Doña Florina Ratero El chavo El camarógrafo filmando el episodio Una foto vale más que mil palabras Azul Yo aburrido en el zoom El man del FBI viéndome Un minuto con ustedes es como 60 segundos a su lado Más que mis hermanas han sido mis sisters Yo no las amo Yo los I love you El doctor me dio 10 minutos de vida Lo maté y el juez me dio 20 años Yo cuando la chica que me gusta dice que tiene hambre Soy como Doraemon De aquí abajo saco cualquier cosa Las paracaídas se inventó en 1783 Gente en 1782 Por favor no golpear el vidrio Asusta al helado ¿Al helado? Y en otras noticias raras Ya no puedo dormir Vive temorizado porque lleva 9 años recibiendo pizza Sin pedirlas Empiezo a temblar cada vez que oigo una moto en la calle Cuéntelo ¿Qué demonios haces hermano? Tienen que salvarme hermanos Esto es una porquería Por Dios tengo miedo Pinche generación fea Todo le molesta Al rato van a querer prohibir el heel Para que no Para que no se ofendan los pelones Y en otras noticias random Pues en un inicio no entendía muchas palabras que utilizaban sus compañeros Cuando yo estaba en primer vídeo decían Juguemos a las cogidas Y yo como que Mujeres le están cortando el cabello a sus novios Por culpa de la cuarentena Tengan cuidado Son expertos Expertos Subtitulado Subtitulado Subtitulado